¿Vete que es curioso que al principio la gente dirá ¿Pero qué tienen que ver David de María con Manfredi? Porque ya te llamamos Manfredi porque te hemos estudiado tanto que hemos cogido una confianza contigo tremenda. Pues tenéis vidas paralelas. Tenéis casi la misma edad. Los dos salisteis de vuestra ciudad jóvenes para buscaros la vida afuera también. Os criasteis en barrios, en pueblos, en sitios pequeñitos, calentitos con la familia. Habéis cumplido vuestros sueños, los dos. Lleváis 20 años de carrera trabajando. Y encima estáis orgullosos también de vuestros hijos. Él de Leonardo y él, que tiene dos hijos un poquito más lejos que tú. Tú estabas hablando de eso. Él tiene dos hijos en Marte, ¿verdad? Me pilla un poco lejos ir a visitarlo los fines de semana. Y otro que viene en camino también. Otro que viene en camino. Del que vamos a hablar ahora y sobre todo que este año 2020 va a ser importantísimo para los dos por ese lanzamiento del nuevo rover en dirección a Marte y tú por tu disco. David, si le quieres preguntar alguna preocupación que tenga sobre Marte, lo del concierto allí. Hemos hablado, me ha encantado conocerte. Le he cantado y todo. ¿No hemos cantado y todo en los femeninos? Ha sido muy... He enseñado vídeos de Leo y nada, que es un honor como andaluz saber que gente desde Andalucía puede luchar por sus sueños y se pueden cumplir. ¿Y qué querías ser tú de pequeño, tío? La verdad es que yo he tenido mucha suerte porque he visto cumplir un sueño, ¿no? He visto cumplir un sueño porque cuando yo era así como Leo, miraba para arriba y veía todos esos puntitos blancos y yo decía esto, esto, aquí hay mucha tela. Y siempre me ha ilusionado, siempre me ha enganchado mucho. Yo tengo muchísima suerte de estar haciendo lo que hago y eso no tiene precio. Tienes mucha suerte. La suerte de haberos tenido aquí a los dos juntitos este ratito. Nos quedamos contigo y David de María te voy a pedir, por favor... Crack, que te vaya bien. A ver las sorpresas que te van a hacer. Te quiero mucho. Sí, se me ha gastado. Nunca lo olvidaré. No, no, yo tampoco. Tienes que hacernos más. Sí, por supuesto. Hablamos de nuestra madre. ¡Ay! Va a ser un primer programa, no está mal, ¿eh? Seguimos en directo, 11 y 36 minutos de la noche, ahora menos en las Islas Canarias, la hora de Marte. No la sé, pero lo mismo José Antonio lo sepa. Vamos a empezar por el principio. La gente se preguntará, ¿cómo un niño de Arnalcázar, de un pueblo de Sevilla, pequeñito, llega a trabajar en la NASA? Yo la pregunta la haría al contrario. ¿Y por qué no, no? Hay que creer en los sueños. Sí, sí. Además, la NASA, claro, suena muy de película, pero en realidad, nosotros aquí, en cualquier pueblo, David, en cualquier ámbito, pues hay gente con mucho talento. Y una cosa que sí tiene muy clara la NASA es que siempre se recurre a los que mejor pueden hacer o resolver cualquier problema. Y no tiene ya que ver de dónde vengas, qué idioma me habla, pues ya perderás, o de qué color sea tu bandera, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues, la verdad es que... Y cuando tú planteas en casa, esto que decías, ¿no? Miras a las estrellas y dices, de pronto, pues, a mí algún día me gustaría, ¿no? Saber qué hay ahí, ¿no? Por lo menos conocerlo un poquito más de cerca. Para eso, claro, tendrías que también aprender un idioma, irte a Estados Unidos. ¿Eso es la primera vez que tú se lo planteas a tus padres, a José y a Rosario? ¿Ahí cómo se quedan ellos? Mi pueblo siempre me han dicho que yo soy muy raro. Y debe ser verdad, digo yo. Porque la verdad es que cuando empiezas a tener inquietudes así muy raras, que quiero un ordenador, ¿un qué? Claro. ¿Y eso para qué sirve? Yo no lo tengo muy claro tampoco, pero yo creo que un ordenador debe ser algo que puede ser útil para... Y, bueno, al final, ellos van viendo también mi motivación y el respaldo que tuve es indudable que me ha permitido estar donde estoy, ¿no?